En el pueblo de Herrera, donde el olivo florece, nace una pasión sincera, de ti tú siempre nos engrandeces. En el centro de Andalucía, donde el sol besa la tierra, luchamos con valentía, viva el Betis, man, qué tierra. Verde y blanco son los colores que llevamos en el alma, unidos por mil amores, Herrera a ti te aclama. Betis, Betis, siempre adelante, nuestro orgullo, nuestra voz. En el campo y en la calle, siempre serás tú el mejor. Peña Ángel Cuellar, nuestra guía, treinta años de pasión, celebramos con alegría, nuestra eterna devoción. Aquí estamos todos, pa' cantarte tu canción. Estamos apiñados como balas de cañón, y es que no hay quien pueda con esta afición, y aunque último estuvieras, siempre te ven campeón. Verde y blanco son los colores que llevamos en el alma, unidos por mil amores, Herrera a ti te aclama. Betis, 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 siempre adelante, nuestro orgullo, nuestra voz. En el campo y en la calle, siempre serás tú el mejor. Peña Ángel Cuellar, nuestra guía, treinta años de pasión, celebramos con alegría, nuestra eterna devoción. Betis, 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 siempre adelante, nuestro orgullo, nuestra voz. En el campo y en la calle, siempre serás tú el mejor. Peña Ángel Cuellar, nuestra guía, treinta años de pasión, celebramos con alegría, nuestra eterna devoción. Betis, Betis, siempre adelante, nuestro orgullo, nuestra voz. En el campo y en la calle, siempre serás tú el mejor. Peña Ángel Cuellar, nuestra guía, treinta años de pasión, celebramos con alegría, nuestra eterna devoción. Peña Ángel Cuellar en el alma, con el Betis en el corazón, Herrera canta con raza, por otros treinta años de afición. Por otros treinta años de afición.